la vieja es una vieja señores es una viejita grabando y se marchó es un rocote 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 está perfecto otro el tocayo el tocayo esta bonito este animal miren miren donde viene el tocayo con otra, tocayo, acércate un poquito más, no te voy a pegar ahí, acércate un poquito más sin miedo, tocayo, sin miedo vámonos, otro, otro zapito, otro zapito, muy bueno, para la frita, muy bueno está estrenando mi canalito de Nothing Fish, vámonos, ¿qué será? ¿qué será? una jaiba, una jaiba vámonos, vámonos, está bueno, está bueno ese, parece un lagañosillo, parece un lagañosillo ¿quién es? ¿remundo? está bueno, grábele, porque está bueno ¡Dale! ¡Dale! ¡Robado a la vieja! ¡Robado a la vieja! ¡Estoy bien robado! ¡Vuelta a este lado! ¡Vuelta a este lado! ¿Qué hizo la viejona, Vic? Y todavía la amarré, ¿eh? Todavía la amarré así. ¿Qué onda? Sorprendente, pero mira. Me di el tiempo de abrazarla y la che, pues mira. Ahí nomás, la foto, la foto, compadre, la foto. Si hay vieja. Si hay vieja. Se tomó el tiempo para amarrarla. Fíjate, fíjate. Que cosa más rara, ¿eh? Amarrada. Chulada. Así es que, carnalitos. Ahí están las viejas. Si hay viejitas. Si hay viejitas, sí. Ámole. ¿Querías vieja? Ámole. Mira nomás. Mira nomás. Qué onda. Qué onda. Qué onda. No, no, no. Si es ropa. No, si viene enganchada. Si viene enganchada. Lo que pasa es que... Sí, agarró. Mira. Ay, 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 ay. ¿Enganchaste? No. Ah, pues ya se soltó. Eso es lo bueno, mira. Eso es lo bueno, mira. Oye, está buena esta carrera, ¿eh? Qué onda esta madre. Mira, papá. Mira, papá. Mira, papá. Mira, papá. Mira, el ganchito a un lado. ¿Ya lo sacó? Ya. ¿Sabes qué? Se ve enganchado de acá. Sí, esta se va a ir. Esta se va. Esta se va. Esta se va. Como dice mi compita Greñas, pero esta sí es la talla. Pesca y libera. Pesca y libera. Ahí va. Pesca y hielera. Ay, cabrón. Ya se llenó la hielera, güey. Hijo de su madre. Chulada. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay. Ay, no. Esto es grande, José. Es otra vieja, José. Es otra vieja, José. Es otra vieja, señores. Ella, güey. Es otra vieja. Qué será? Ay, ay, ay. Pobre viejita. Ay, ay, ay. Ay, Dios. ¿Quién le manda a meterse? Bueno, señores, esta se va a ir. Esta se va a ir. Esta se va a ir. A su madre, miren. Vamos a liberarla. Para que siga creciendo en un año o dos, ya va a estar, va a estar bien. Se va. Ahí está. Va para atrás. Ando, grabando, grabando, compita. Grabando. Venga, venga. Está bueno ese animalito, eh. Ahí andan. Ahí andan, compita. Ahí andan, compita. Ahí andan, mi amor. Ahí andan. Ahí andan, compita. Y haz, guispa. Yep. Y ah, guespa. Ahí andan. Y 23 mesmo. Valió mal, ese enredor. Es una viejota, venga. Espérame un comitito, a ver. ¿Está agarrado con el lío? No ¿Neta? Déjala, dale el chacita Dale el chacita ahí, güey Ahí está Está buena, José Estribo Está buena, toca yo Dale, toca yo ¿Se atoró? Si se atoró, aflócale un poquito Aflócale un poquito, que suelte Aflócale un poquito Aflócale un poquito Un poquito, toca yo nomás Deja que suelte Que salga ahí del Del sargazo donde está, y le vuelves a jalar A ver ¿Sigue pegada? Sí, sí Ahí está, ahí está 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 ¡Gracias!